Necesito, necesito mi mapa, el mapa, el mapa Vale, habéis comentado ya chicos Habéis comentado ya Igual si desaparece, si desaparece algo así, mira Ah, es verdad, vale A ver si crece más, eh Atención, 3, 2, 1 ¡Loooo! ¡Que se sigue haciendo grande! ¡Haz más pequeños, tío! Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo episodio De nuestra serie de Minecraft ¡Comás! ¡Cantar Soli! ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, Pox Muy bien, ¿y tú? Bien, a ver Roby, mírame, mírame ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Otrabalo! ¿What? Hasta acá Ahora mismo lo atrapo, dame un segundo ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ah, no, ah! Te has librado por las hierbitas Te has librado por las hierbitas Bueno, chicos, en el capítulo anterior que está en el canal de Cerso Hicimos un montón de cosas con los perritos Y como ya... ¿Cuántos fue aquel episodio? Como 50 minutos, por lo menos, más o menos Bueno, como fue un montón de episodios Y aún nos quedaron un montón de cosas Tuvimos que echar el freno Magdaleno Y hoy vamos a continuar haciendo cositas de los perros Que nos quedan un montón de cosas Vamos a seguir crafteando cositas para los perros De hecho, lo primero que voy a hacer va a ser la ropa Para mí, Eli, ¿qué te parece? Lo primero que vas a hacer es decirle a la gente que deje en los comentarios ¿Qué nombre de perro es mejor? ¿Si Eli o Mejor Perro del Mundo o Minecraft? ¡Eh, Team Eli! ¡Team Eli! ¡No! ¡Team Eli! ¡Team Eli! ¡No! ¡Team Eli! En los comentarios, chicos ¡Like si soy de Team Eli! ¡Hombre, por favor! Hay mucha gente en mi video que le gustó el nombre de mi perro ¡Ah, sé! ¡Mucha gente! No sé yo, ¿eh? A ver quién gana No sé yo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer lo primero de todo La ropita A ver, tengo por aquí cositas ya preparadas Eh... Necesito uno, dos y tres de esto Y creo que mi mochila tengo lo demás Tengo Por aquí uno, dos y tres Necesito tres de... ¿Tres eran? No, eran dos, creo, pero bueno ¿Para hacer la ropa, chaval? Que le voy a hacer la ropa para que esté guapa a mi perrita Porque es una perrita Eh... ¡No! ¡Mis cosas! ¡Colega! ¿Viste lo que se siente? ¿Viste? Pues me ha gustado, la verdad ¿En serio? Sí, la verdad que sí ¿Y por qué pusiste cofres? Para llevar las cosas ¡Toma! Ya tenemos el tartan cape Vamos a ponérselo ¡Oh! ¿Va a ser un escocés? ¿O una escocesa? Una escocesa Una escocida Digo, una escocesa ¡Ja, ja! Vale A ver ¡Oh! ¡Pero qué guapa! ¡Pero qué guapa! ¿Dónde está? Ven para acá Tráeme el palo Espérate ¿Dónde está? ¿Mi palo? Ah, no, tengo aquí Tengo un cofre para sus cosas Para guardarlas ¡Mira! Eli, toma Busca 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 ¡Mi perro es perra! ¿En serio tu perro es perra? ¡Aaah! ¡Sí! A ver si te toca como macho Arriba el ladrillo El mío es perra Si ya lo dije Por eso le puse el nombre de chica Ah, yo no sabía que lo mire Era una perrita también ¡No se! ¡No pueden tener hijos! ¡No! Pero pueden adoptar Son perras lesbianas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Verdad! ¿Pueden ser? ¿No? ¿Por qué? ¿Se mató? ¿Pueden ser? Podemos adoptar un perrito entonces Bueno, oye He visto que había un palo también Que podían traerlo Y se hace con slime Vamos a hacerlo Vente para acá Porque va a ser el mejor perro Sí, voy a hacerlo Va a ser el mejor perro del mundo De Minecraft El mío, ¿eh? A ver, quiero ver Aunque no se llame así Vale, se hace Imagina que con esto Si hiciera, por ejemplo Hace un collar Estaría muy genial, ¿eh? Vale, quítame todo Esa basura Anda, please Mira, se ha quedado así Así Y ahí salió ¡Woohoo! ¡Vamos! A ver si lo atrapa Venga para acá ¡Perrita! ¿Dónde estás? ¡Eli! Venga para acá Levántate Tengo miedo de empezar a decir Eli En plan, en voz alta Y que venga la perra la mía De verdad Ya va a ser Ya va a ser A ver, venga, vamos Venga por ello ¡Corre! Cuidado con la rata Primero fue para el otro lado Cuidado con la rata Cuidado con la rata Cuidado con la rata Creo que tiene miedo a la rata ¡Me agarró una rata! ¿En serio? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el palo? Lo agarró la rata, creo ¿Qué? ¿Que no hay palo, tío? Creo que lo agarró la rata Eh, yo creo que sí, ¿no? Vamos a matarla Vamos a matarla ¡Rata asquerosa! ¿Pero qué? No sabía que se podía hacer eso ¡Hala! ¿Qué se ha llevado todo, tío? ¡La rata! Pero que tiene inventario ¿Tiene inventario? ¿Lo tienes? ¡Las ratas deben agarrar cosas del piso! ¡Tienen inventario las ratas! ¡¿Qué?! Vamos a matar ratas ¡Hay que matar ratas! ¡Y tenía lana! Ven, ven, vamos a hacer otra programa Venga, toma ¡Díganmelo! ¡Tráemelo! ¡Tráemelo! A ver ¿Lo trae? No sé Pero si lo tienes tú ¿Dónde? Pero ¡No lo tengo yo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Ahora lo tengo! Que si lo tienes Si te lo estoy viendo ¡No lo tengo! ¿Dónde me lo estás viendo? Si tú le pones la mano ¡Ah! 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 Voy a romper tu tumba, ¿eh? ¡No! 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 ¡Basta! ¡Basta! Mira, 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 mira Mira lo que hago, mira lo que hago ¿Ves el cubo de lava? Mira tu perro ¡No! ¡No! Toma, toma Agate el palo Agate el palo ¡Ah! ¡Mira dónde estaba el palo! ¡Mira dónde estaba el palo! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No llegó! ¡Te lo mereces! ¡No! ¡Ese muñejo está espada contra el suelo! Toma, Eli Toma ¡Eli, Eli! Venga, 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 venga ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tráeme el palo! ¡Tráeme el palo! A ver si me lo puedo traer Ya la tercera, hombre ¡Ay! ¡Me trajo el palito lleno de babas! ¡Me trajo el palito! ¿Qué te pasa? Me equivoqué de casa y voy ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí arriba? ¿Dónde? Venga, Eli, Siki Tírate ahí ¡Ahí! ¡Échate ahí! ¡Vale! Voy a ir haciendo Mientras tú vas ahí enredándonos Y bien qué estás haciendo Vamos a hacer ahora Vamos a hacer ahora El mapa ¿Qué te parece? El mapa El mapa El mapa Vale, necesitamos otro collar ¿Vale? Necesitamos Eh... ¡Roy! ¡Me rompiste toda la armadura! ¡Ah! Yo que sé Tú verás Eh... Necesitamos además Un mapa en blanco Que se hace con papel alrededor Y una brújula Y la bruja se hace con hierro Vamos a empezar en orden Vamos a empezar en orden Eh... Vamos a hacer primero de todo La brújula ¿Vale? Necesitamos La brújula La brújula Sí, necesitamos hierro Vamos a quitar todo esto Voy a pillar el resto Voy a pillar esto Hay hierro acá en el horno Y necesitamos Ferro por acá Ferro, 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 ferro Y ponemos aquí Vale, brújula Ahora, con la brújula Y con papel alrededor Se hace el mapa El mapa Un mapa en blanco Vale Tenemos un mapa en blanco ¿Qué? Ajá ¿Y ahora? A ver Eh, pero yo también voy a querer un radar para mi perro Ah, pues vete a hacer otro Vale Eh... Ahora lo que hay que hacer es El collar Que el collar se hace con hierro Y en este momentito Que pillamos el resto por acá Piñamos... Ahora te paso el hierro Ahí está Te lo dejo aquí en el inventario Y usted que hay ahí Ok, gracias Vale, hecho Y ahora Hay que... ¿Cómo era esto? Hay que juntarlo todo ¿Dónde está? Con reston, collar y mapa Vale Tenemos Eh... Esto Esto Y mapa ¡Oh! ¡Radar! ¿Qué hay que hacer con ello? Hay que seguir a hacer al perro Calculo que sí A ver Vamos a quitar la hierbita esta Que me deja ahí A ver No Con shift click No No Estoy haciendo las dos cosas Estoy shifteando Hola Toma Eli Toma ¿Cómo se hace? Eh... 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 Eli es cinco bloques ¡Ah! Ya está Me lo dice directamente Me dice Eli está cinco bloques Al sur este ¡Ah! Hay que hacer click Eli está diez bloques al este ¡Hola! Ya está Ya lo asigna ¡Oh! Lo dice Lo dice Vale Ya funciona el radar Sí Eh... Papel Sí, sí, sí Tengo papel Tengo papel ¿Dónde estás? Aunque hay que buscar más caña No me da Tengo cuatro ¡Ah! ¡Maldición! Maldición Lo deja Lo que me sacasteo Me parece que... Pero aquí hay caña Ah, no, esto no es caña No, no, no Vale, vamos a dejar esto acá Vamos a ir dejando las cositas de Eli Vamos a dejárselas por acá Eh... El radar Vale Y quería hacer también El hueso este Que realmente no sé muy bien para qué es Pero quiero probarlo Vamos a probarlo ¿El Big Bone o el Big Bone? El... Hombre, el Big Bone, por favor El Big Bone Déjame algo de... Ahí, ahí quedó hierro Vale Perfecto Entonces vamos a hacer el Big Bone Que se empieza Se hace así Ah, vale Gracias Vale, vale, vale Ahí está Muy bien Y... A ver, ¿para qué vale esto? Vamos a ver solo a Eli ¡Hola! No tengo idea ¡Se ha hecho grande! ¿Qué? ¡Se ha hecho grande! ¡Mira! ¡Es una pelita grande ahora! ¿A qué ha sido? ¿Puedes achicarlo o... ¿Puedes achicarlo o agrandarlos? No lo sé A ver, voy a hacer otro palo Para poder... Hacemos... Hago un Tiny Hago el mío Tiny A ver cómo queda Vale, a ver, vamos a ver Dice... Nivel cero Del nivel cero Edad Adulto Sigue igual Hazle el Tiny Hazle el Tiny Hazle el Tiny A ver, a ver Tengo el Tiny Tengo el Tiny Tengo el Tiny ¡Mira! ¡La Eli es enorme, tío! Se lo doy al mejor perro del mundo Minecraft Sí, sí, sí A ver si se hace más pequeñito todavía Espera un momento, un momento Para que se vea bien Para que lo levanto Vení mejor perro del mundo Minecraft Dale, ahí se ve Ahí se ve ¡Para acá, tonto! ¡No lo mires a Roby! ¡Para acá, anda! Es que este es ciego ¿No lo ve? Es que es ciego Eh, perdón, perdón, perdón Uno Pero, ve, cago en todo ¿Me puede sentar? Pero siéntale, siéntale Ahí está, ahí está Dale, dale ¡Ahora, una, dos, y a la tres! ¡Se hizo pequeño! ¡Se hizo pequeño! ¡Se hizo pequeño! Sigue siendo adulti y todo Sí Oye, y si le damos ¿Queda hierro? Porque yo tengo huesos Sí Vamos a hacer más Voy a hacer otro A ver si ya puedo hacer más grande todavía ¡El perro es grande! ¡Para, te lo imaginas! No sé si se puede ¿Te imaginas? No, es al revés Espérate Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Es así, así, así Y ahora con el hierro aquí, 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 ¿verdad? Sí, perfecto Tengo otro ¡Tengo otro supervega! ¡Hueso, me paga, Eli! Vas a crecer aún más ¡Qué dejen en los comentarios Si piensan que va a funcionar! ¡Eh! ¡Que dejen si va a funcionar ¡Experimentus en Minecraft! ¡Experimentus en Minecraft! Vamos a dormir Para que lo vayan a estar dejando En los comentarios Vamos a dormir Vete pa' acá Voy, voy, voy Ahora no pierdas No pierdas a tu perro ahora, ¿eh? Porque con lo pequeño que es Con lo pequeño que es A lo mejor ¡Desaparece! Necesito Necesito mi mapa El mapa Vale ¿Habéis comentado ya, chicos? Habéis comentado ya ¡Desaparece! Sí, desaparece algo así, mira Ah, es verdad Vale A ver si crece más, ¿eh? Atención ¡Tres, dos, uno! ¡Loooo! ¡Que se sigue haciendo grande! ¡Haz más pequeños, tío! A ver si se puede hacer más pequeños aún ¿Qué? ¿Crees que más? ¿Qué? ¡Más! Pero si es tan grande como yo ¡Más! ¡Estoy persiguiendo! ¡Es enorme, tío! ¡Es enorme! ¡No, pero más grande, más grande! ¡Más grande, más grande! ¡Más grande! ¡Venga, va, va, va! ¡Otro, hago, otro, hago, otro! Vale, entonces Vale, yo tengo esto todavía Vale, va, va Atención, ¿eh? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Atención, atención, atención! Cuidado ¿Te imaginas que explota? ¡No, pobrecita! Vale, va, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡No, ya no hace más! ¡Ya es lo máximo! ¡No, se comió el hueso! ¡Se comió el hueso! Madre mía, es enorme, colega Yo puedo hacer otro tiny Tienes otro tiny Tengo yo Yo tengo uno de hierro Y tengo hueso también ¡Chata, chata, chata, chata! A ver, a ver, ¿lo tienes? Sí, sí, sí Dale, dale, a ver, espérate, espérate, espérate Que quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero ¡Me lo veo, pobrecita! A ver, quita esto ¡Ahí, ahí, ahí! A ver, dale ¡Uno, dos, tres! Y nos mira en plan ¡Pobre yo, colega! ¿Puedes subir los bloques? Pero se puede hacer otra más, ¿no? ¡No puedes subir los bloques! Sí, 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 sí Ha subido, ha subido, ha subido Sí, sube, sí, sube Pero se puede otra más, ¿no? Le has dado dos Yo le he dado tres al mío ¿Otra más? ¿Tú le has dado dos, no? ¿El tercero no funcionó o sí? No, el cuarto no funcionó, yo creo ¿En serio? Yo creo que sí ¿Querés que le dé otro? Sí, 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 dale otro, dale otro ¡Va a ser un perro hormiga! Tengo miedo, después lo voy a pisar, pobrecita Ahí, ¿listo? Ya la saca buqueada, suelo, me la llevo Espera, 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 espera Ahí, ahí, ahí Dale, 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 dale ¡Uno, dos, tres! ¡No! Ya no se puede Lo bueno es que cabe en un cubo de Minecraft O en un cofre ¿Te imaginas que lo puedo meter dentro de un cofre? ¿No llegas a comer la comida? Da igual, no hace falta No hace falta hacer una casa Con un poquito nos vale Vale, nos falta algo que hacer Nos falta el Cree Stick ¿Ese para qué valía? Porque me lo has dicho antes y se me ha olvidado El Cree Stick ¿El cuál? El Cree Stick Le da velocidad, regeneración Glowing Ah, vale, pero no tenemos azúcar ni trigo, ¿no? No nos queda nada de eso No ¡Azúcar! ¡Azúcar! Tenemos el Doggy Charm Tenemos las gafas Tenemos los collares de colores Yo creo que... Oye, el Creative Es para el Creativo, ¿no? Me imagino Sí Roby, te tiré azúcar y trigo, ¿eh? Ah, ¿en serio? ¿Tenemos azúcar y trigo? Sí ¡Ah, hasta aquí! ¡Oh! Pues vamos a aprovecharlo Lo hacemos Vale, esto fuera, esto fuera Entonces vamos a hacer ahora El... El este El Cree Stick este Que se hace directamente en el inventario pequeñito Ponemos esto así, esto así Esto así y esto así Y... ¡Oh! Vale, ha tardado, ha tardado, ya está Vale Tenemos un Stick de estos Vamos a dárselo Dáselo a Eli, a ver A ver, Eli, ven para acá A ver, tú querrás un montón, ¿no? Porque con lo grande que estás Vale ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! Y ahora corre, ¿no? Le va Supuestamente Eli Eli ¡Uh! Ah, pero se teletransportó Vamos a lanzar entonces un... Una cosa de esas suyas A ver, a ver, a ver Vamos a lanzarle el palo, por ejemplo Ven, Eli Toma Píllame esto El tema es que no sé cuánto tiempo dura eso tampoco ¡Vamos! ¡Eh, qué mala rata! ¡Qué mala rata! ¡Qué mala rata! ¡Uh! ¡Maldita rata! Tío, ahí va por el palo ¡Maldita rata! ¿Qué llevaba? ¡Mira! ¡Pollo! No, conejo Eso es conejo, ¿no? O pollo Como lo han cambiado ahora no lo sé Tengo miedo No sé lo que es ¿Qué es? No sé, no lo agarré Ah, vale, vale Oye, vamos a ver si hay alguna rata más por aquí para intentar matarla Espérate Que están apareciendo muchas por aquí ¡Ratitas! ¿Qué es? Que habría que buscar Ajá Habría que buscar, no Habría que ir en los puntos de experiencia de los perros Porque por lo que estoy viendo Habría que darle, sí, es verdad Hay un montón de cosas Sí, pero es que me da toda la pereza lerdo ahora Sí, más Sinceramente, me da un poco de paja, ¿eh? Lo haremos un poco más adelante Sí, porque a lo mejor lo hacemos ahora sin pensarlo mucho y la liamos Y no mola lo que le ponemos, ¿sabes? ¡Y la lias! Y bueno, sí, los dos A lo mejor el tuyo, el que más pequeño, tiene menos puntos de experiencia No, tengo 14 Ah, lo mismo que yo Vale, pues por aquí hay alguna rata ¡Es muy divertido! Mira, para Mirale a él y al mejor perro de un punto de Minecraft Ah, espera, un momento Voy, 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 voy Espérate, estoy llegando, ¿eh? Que estaba buscando ratillas por aquí Pero no he encontrado ninguna Pues a buscar ratillas, hijo mío Pero no he encontrado ninguna ratilla ¡No, por Dios, el perro! ¡Ah! ¡Se comió! ¡Se comió el pollo! ¿Se comió el pollo? Pero no le cabe, si era más grande que él ¡Se comió el pollo! ¡Ah! ¿Pero qué pica, chaval? ¿Por qué puse me lo que sin querer? ¡No asusté! ¡Ah! ¡Dios! Ven, Eli Vente con el perrete este Con la, bueno, con una perreta Es una perreta Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá Ven para acá Un poquito más ¡Eli! ¡Ven para acá! ¡Eli! ¡Ven para acá! A ver ¡Ay! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Siéntate, por Dios! Vale ¿What? ¿Qué acaba de aparecer? ¡Cerso! ¿Qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¿Pero serás cochino, colega? ¿Pero serás cochino? En fin, bueno, pues yo Yo creo que lo vamos a dejar Acá han sido Pues 16 minutitos Practicando aquí ¡Oh! Con los Ahora que pones eso Hay que ir a por los pájaros A nuestros pájaros ¡Los pájaros, verdad! Hay que ir a por nuestros pájaros Así que, chicos Espero que os haya gustado Muchos videos que dejéis Muchos Muchos me gustos Por los más Videitos de la serie de canal Recuerden poner en comentarios Toda cosa que se hemos preguntado A lo largo del videito De hoy Recuerden que también El miércoles En el canal Cerso Estará el siguiente episodio ¡Y nos vemos en los siguientes videos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!